Hola a todos, que pasa gente, vamos a por el último vídeo de la semana y aquí estamos con Eibor el de las resacas, vale, que ve borroso y es porque se la pegó la noche anterior y tenemos que ir a la coronación Vamos bien por aquí, si no, tiene pinta de ser un camino Si Vale, pues hemos llegado aquí, muy bien Vale, pues vamos ahí a la misión de la historia principal Bueno, aquí todas las misiones son de historia principal, salvo los misterios, que eso es... Aquí no hay misiones secundarias, algo que cambiaron respecto al último Assassin's Creed Por cierto, estoy grabando esto el domingo y hace una calor que es para morirnos Ahí estamos ¿Dónde está mi hijo? Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias Deberíamos proseguir Me buscabas, viejo amigo Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan Estáis incapacitados para reinar y os destronamos Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona en el Zen Seur Mercia se ha pronunciado La corona ¿Eres tú, viejo amigo? Ah, sí, ahora lo veo Perdóname, el traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado Si el cielo se confunde al señalarme como rey Perdona su luz sombría Amén Bueno, ¿dónde está mi corona? Perdona Perdona mis nervios Soy un hombre orgulloso Que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie Y aún así lo intentaré ¡Oh, qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo Y sin sentimientos Se está burlando de ti Yo lo mataría No te preocupes, Danés Renunciaré a la corona A este reino infestado por los paganos Y a los favores de estos traidores Pero yo pondré los términos Mis condiciones son sencillas Primero debes Serás idiota Mira a tu alrededor No hay nada que negociar Lo único que puedes suplicar Es que estos hombres te perdonen la vida Un poco imbécil Llevar a su esposa a Roma Estarán exiliados Y nunca podrán volver Eh, pues este tampoco es mala gente Porque no lo ha matado ni nada O sea, los ha exiliado a Roma Y ya está El rey Zeus de Mercia Segundo de su nombre Un rey justo Un rey misericordioso Dios salve al rey Espero que haya merecido la pena ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Friis Ese malnacido fue leal hasta el fin Reunid a todos los que podáis Y repartidlos entre la puerta norte y la sur Así dividiremos sus fuerzas Seolver está allí Peavor, tienes que salvar a mi hijo Saldrá vivo de esta Lo prometo Yo me quedaré aquí con Seolver Vete Vale Entonces tenemos que ir a Repton Vale, 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 vale Pero esperad, esperad Vamos aquí un poquito de... Por favor, eh Para ir a Repton Que está aquí arriba Antes voy a aprovechar Y vamos a hacer un par de viajecitos Vamos a ir pillando Toda la exploración por el camino Esto es una parte entretenida de la historia Que está bien Ahora aquí tendremos que tomar una decisión Porque están intentando ir a por el hijo del rey Seolver Que también se llama Seolver Creo Creo recordar Creo que sí Y bueno, el hecho es Que tendremos que ver si... Si perdonamos Perdonamos la vida al Leofrit O no Bueno, vamos por aquí ya A ver Lo que está haciendo eterno Ir por el camino está bien Pero... ¿Qué es esto de aquí? Ah, vale Ya sé dónde estoy Aquí es donde me junté con... Con Sigur y con los hermanos Cuando después de lo de... Dona Y si no veo mal Por aquí se puede ir Vale Muy bien Tengo que cruzar hasta ahí enfrente Por aquí Muy bien Y aquí lo tenemos Un artefacto romano Vale Pues ya tenemos aquí Otro de las... El pitido este raro que hace estridente Me resulta... Raro cuanto menos Por cierto Tenemos que mejorar El cuchillo que empezamos a utilizar En el último episodio Porque... Para enemigos bestias Sí que es verdad Que viene mejor Tener... El escudo Pero como lo tenemos Ya mejorado a tope De lo que podemos Por ahora Eh... Para lo que es la lucha normal En el día a día Prefiero... Usar la daga Venga Vamos Corre Tenemos un par de cosas Por hacer de... Vale Se ha puesto automáticamente La capucha No, no Baja, baja Loco, loco Sube por aquí Tranquilo Madre mía Así se hace Y ahora cogemos el tesoro Muy bien Y solo nos falta Un tesoro por pillar De todo el Lincolnside ¿Lincolnside? Estamos en Lincolnside No, en Leicester Ya no sé ni dónde estoy Leicester, coño Claro Lincolnside está por ahí también, ¿no? Es la parte de la derecha Míralo Pero todavía no es No es terreno Al... 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 Vale Pues nos queda esto Y ya vamos para arriba Podemos quitarnos la capa Corre como ortopédico Con la capa No sé yo Si soy yo O... Si llevamos al caballo Llegamos antes Is possible? Pues no Ni siquiera sé dónde está el caballo No está en tu casa Suplicar ¡Auxilio! Este luto me ha encerrado Y me estoy achicharando Cierra el pico Tal vez seas una dama Pero aquí eres mi prisionera Y harás lo que yo te diga ¡Viene un contrincante! ¡Oh, aleluya! Retrocede Mi juramento Es para esta dama Y no dudaré En matar A quien se interponga ¿Cómo? Los gusanos Pretendes detener A alguien En contra De su voluntad ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Búscate a otro Adalid! ¡Qué raro! ¡Qué raro! A ver qué dice la loca ¡Se acabó! Ahora puedes salir ¿Tarquin? Mi Zen ¿Qué ha sucedido? Tu captor ha oído Era un poco blando para mi gusto ¿Qué haces aquí en realidad? ¡Oh, Dios! ¡No! Solo era un juego ¡Una falsa! Mi buen Tarquin ¿Cómo pudiste? Un hombre te retenía Contra tu voluntad Es una parte de la seducción ¡Oh, Dios! ¿Creías en serio Que mi vida estaba en peligro? ¿Y has arriesgado tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Qué valiente que eres! La loca de la torre es ¡Qué lindo protector! Dime Que estás de broma ¡Lucha por mí! ¡Por favor! ¿Quién sabe Qué peligros me acechan? ¡Qué bellacos desean hacerme daño! Necesito protección firme y resuelta Por favor Monta guardia ahí abajo Si lo hago ¿Prometes salir? ¡Oh! ¡Pues claro! Vale Quédate de pie en la puerta Así te interpondrás Entre todos esos hombres tan malos Y yo Presiento problemas ¡Qué bien! Problemas gordos Habla abajo Pobre de mí La hija de un rey fugada de su palacio Con todas sus joyas valiosas encima Pues entonces Creo que habrá que investigar Vaya Vamos Que la loca esta Me va a hacer pegarme Y no he visto Y me voy a pegar A la toma A tu casa A tu casa Vale Vale Completado Pues nada Es una loca En una torre Se la puede sacar ¿Podemos bajar ahí? No A ver Carta del Centarkin Mi bella dama Me siento rebosante de entusiasmo En la idea de verte posar Mis ojos en ti Tras Tan interminable cortejo pistolar Me provoca un cosquilleo Que no os haré describir aquí En nuestros más hondos deseos Y por ello parto de mi hogar Ansioso para acudir a ti Hoy me va a negarme Si siento Vale Que lo ha trastornado A un loco Para que vaya a buscarla Ahí a la torre Como si fuera una princesa Pero yo me quedo Con el cofre Muy bien Pues nada Una vez Hecho esto Tenemos toda la parte Del Eh ¿Qué ha pasado aquí? Pues se había quedado loco ¿Eh? Vale Pues vamos a ir subiendo Poco a poco Y completar Todas estas cosas Vamos a hacer un viaje Rápido hasta aquí Para evitarnos Todo el trozo Y ahora cogemos el caballo Y vamos a los sitios Y tenemos que ir a Repton A seguir con la misión principal Esto Haciéndolo así Más o menos Es rápido ¿Vale? O sea Ya que estamos yendo De misión en misión A la que vamos De un lado a otro Pues cogemos Todos los tesoros De la zona ¿Vale? Luego los ocultos Como el martillo de Thor Que ya os diré Donde está Bueno ya lo dije En uno de los primeros episodios Pero ya iremos a cogerlo Cuando sea el momento Y Excalibur también Luego no sé si hay Creo que hay uno más Un arco Creo que está enganchado En un En un sitio O que es una locura Pero que lo puedes coger de ahí O te lo darán en la historia O sea que tampoco es ¿Sabes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Carapán Vale Primero este objeto Vale ¿Qué es esto? Vale Que esto es otro punto De estos malditos Y esto es Un caballo Con velas dentro de la cabeza ¿En serio? Pero ¿Cómo estáis tan perturbados? Tío O sea ¿En serio se hacían este tipo de mierdas? ¿En la época? Me lo creo Pero La gente está muy loca Siempre ¿Sabes? No es de ahora Pero vamos Que me perturba un poco Ahí lo dejo Vale Vamos a pinchar el marcador Automáticamente Ah mira Este estaba aquí Protegiendo ahí El La mierda esta Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Allí tenemos uno Aquí otro Y hay otro Y vamos a ir por aquí Muy bien Muy bien Muy bien La verdad es que Le das automático Y el caballo Va bastante bien A los A los destinos Hasta que te pone Que no puede encontrar el destino Entonces ya te tengo que ir a ti A tu lío Vale Vale Pues primero vamos a ir a este Que lo tenemos aquí al lado Y aquí que hay Unas setas Muy bien Alucinójalos a tope Para Eivor Los vikingos Le gusta Una foca En serio Hola Tengo que seguir La foca Me imagino Vale Muy bien Muy bien Ahora para donde Monika Sigue las indicaciones Vale A donde me dice la foca Todo es muy surrealista Esto Y por último La de arriba Vale Tú fíjate Una foca Me va diciendo Lo que tengo que hacer Me parece Estupendo Ten cuidado Antes de atravesar Un nuevo umbral Pues es difícil Saber Que enemigo Aguarda Al otro lado Muy bien Muy bien Eivor Quitando Unas lecciones De vida Que lo descubre Después de perseguir A focas Por las puertas Aquí hay unos ¿Cómo se llama esto? Venires Venires Como Sí, esto Hombre, si hay malos aquí Venir aquí No me gustan los jabalices Son de los bichos Son de los bichos Que más guerra dan En los En los Assassin y Creed Porque No se paran a pelear ¿Vale? O sea, es Solamente te embisten En rojo Y te empoman Y quitan mucha vida A ver, por favor Por favor Por favor Podés dejar de tirarme Cosas de fuego Gracias Venga Ya está Uno menos Muy bien Es que hacer muchísimo más daño Con doble arma Que con el hache y el escudo Pero muchísimo más Es una locura Y ahora cuando empecemos a Aquí descansan con quietud Más restos de los nefili He marcado las piedras Con un símbolo Para que las futuras generaciones Empapen su espíritu Con la fuerza que alberga Aquellos que busquen Ser uno con el señor Aquí Han de ser cautos Pues él Nos habla Mediante cifras Y sus palabras Están tejidas Con fibras antiguas Aquí se manifiesta Deja patente La importancia De estas columnas Que ahora nos vigilan Traídas por los gigantes De antaño Solo él sabe cómo Amén Amén Bueno ¿Dónde? No sé dónde Y el sitio es este Aquí Pues no El sitio es este Tampoco Me tengo que subir A un sitio Donde lo veo De lujo A ver cómo Era el símbolo Vale Tres círculos Yo creo que es Desde aquí Yo creo que es desde aquí Lo tengo Ahí está Muy bien Y conseguimos un puntito De habilidad Muy bien Ahí estamos Pues Esto sirve Todas estas cosas Vale Ya nos faltan Estos tres Ay me ha salido Un gallito Nos faltan Estos tres A ver Por dónde Podemos llegar Muy bien Y ya vamos a continuar Con la misión ¿Vale? Y con esto de hoy Creo que Ahora mismo Estamos para terminar Ya con Leicester Con Leicester No Leicester No me gusta decir Bueno pues Nos queda ya poquito Para terminar Y Y nada Y ya pues Iremos a por otra zona O sea Esto va así Hay que ir conquistando Inglaterra Región por región A tope Vale Por aquí tenemos Oh yeah Gracias Te lo agradezco De todo corazón Contaré esta buena fortuna A todos mis amigos Creías que eras un estafador Pero querías razón Que el señor ilumine Aquí que hay Me gusta mirar los pozos No hay ningún ¿En serio? Pues yo esperaba Que hoy tuviera un Esto es algo Pero no sé lo que es Bueno ahora miramos Igual es parte De la misión esta Vale Vamos a hablar Con el hombre este A ver que nos dice ¿Por qué estaba tan contento? Ah Mi elixir pronto Será muy codiciado Con solo dar un trago Te quedas dormido Y cuando te despiertas Eres más rico Esa estafa No la conocía Admito que parece Una estafa Y no sé Cómo es posible Pero funciona El júbilo de ese hombre Es prueba de ello Él y muchos otros Han vuelto a contarme Su historia Cada una distinta Pero todos traían Más dinero en su bolsa No va a dejar probarlo Dame el elixir Ahora no me queda Su preparación No está exenta de riesgo ¿Seguro que eres capaz De hacer frente A tal desafío? Lo sabré Cuando me lo cuentes De acuerdo Debes traerme Dos ingredientes esenciales Testículos de oso Y líquen fresco Testículos de oso ¿Dónde puedo encontrar Esos ingredientes? Al oeste de aquí Hay una guarida A la que van los osos A comer rebozuelos Atrompetados En cuanto al líquen Puedes cogerlo Del pozo Que hay fuera Ten cuidado Vale, o sea De aquí del pozo Está el líquen Por favor Podés no engancharte Y bajar por el pozo Recogemos el líquen Muy bien Ves, digo Esto salgo Pues ya está En el pozo Líquen Testículos de oso Bueno Y hay que ir aquí Y ahí Pues si queréis Vamos a ir A hacer también aquello Ya que vamos para allá Pues los hacemos Estas dos Y volvemos Para terminar Con los Testículos de oso Bueno Que están aquí Los testículos de oso O sea Tampoco Toma Aquí tienes A tu oso Toma Me lo cargo De un tiro Muy bien Testículos de oso Uy, cuántas cosas Vale Tenemos aquí El tesoro Es que está todo Aquí al lado Entonces digo Pues ya venimos aquí Y esto es Un esto de De bandidos ¿Me has tirado Una piedra? ¿En serio? ¿Me has tirado Una piedra Carapán? Ahí, ahí Gruñele Tesoro obtenido Y por aquí No hay nada más Así que vamos a pillar A esto de aquí arriba Ti, 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 ti Y ya volvemos A por lo de los Testículos de oso Estoy ahí con los Testículos de oso A tope de power ¿Eh? Voy por ahí Con unos Testículos de oso En el bolsillo Todo muy agradable Siempre Y aquí arriba Tenemos Ah, pues no está Tan arriba Está bien Espera Y aquí tenemos La Esto Muy bien Y que hay aquí arriba Vamos a mirar No nos cuesta nada Echar un ojo ¿Eh? Mira Un cofre Y un cadáver Muy bien todo Muy bonito Y ahora nos tiramos Por aquí Vale Aquí parece que hay algo más Pero bueno No lo necesito Vamos a ver Al loco este De los huevos del oso ¿Era huevos de oso? Sí, no No testículos No huevos Por favor Hablemos con propiedad ¿Eh? No seamos Testículos Dios Que fea es la palabra Testículo Será por la palabra Culo Que viene implantada No lo sé Eso ya podríamos Debatirlo En otro momento Pero Testículo De oso Es que el De oso Tampoco es que ayude ¿Sabes? Venga va Pues ya llegamos Con el Con los testículos De oso A ver al hombre Y nos tiene que dar Un elixir Que nos va a hacer ricos Vale Acabo de perder La mitad de la vida No debería Comérmelas This is my My life Vale Vamos a hablar con él Ya tenemos todo Muy bien Voy a preparar El elixir En breve Estará listo Aquí lo tienes El elixir De la riqueza Milagrosa Disfrútalo Muy bien Te quedes de espaldas Drogado perdido ¿Y dónde estoy? No veo nada Ha funcionado Pero aquí yo ya he estado Pero no puedo salir Debería ir a hablar Con el alquimista Para ver si sabe Pues ya ves Yo aquí ya he estado Aquí bajo Pero que hago aquí bajo A ver Alma de cántaro Hay que volver aquí Tengo que darle una paliza Al mercader Vamos a hacer un desplazamiento Rápido Porque nos ha mandado A Pekín Ya le vale Vamos a ir desde aquí Porque no quiero Aparecer un reptón Porque nos mandará La historia principal Y vamos a terminar Primero con el hombre este Le voy a dar un palazo Por Tú fíjate Y nos manda un sitio Pues mira Eso si no has explorado La zona Vale Pues te lleva a un sitio Donde lo tienes sin explorar Y te puede venir bien Porque encuentras cosas interesantes ¿Vale? En este caso Como ya lo teníamos descubierto Pues Es una chorrada Igual si hubiéramos empezado Por esta parte En vez de con la de Tona Habría sido diferente Pero bueno Tampoco Se va a morir nadie Allí tenemos al zumbado este A ver Vamos a preguntarle A ver Que 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 narices le pasa Por la cabeza Que me ha drogado Y me ha llevado ahí a Cuenca Va a llevar al oscuro Y eso nos mola Eso era un lobo Una serpiente Un lobo O sea Vale Lo bueno es que estamos llegando rápido En media hora Hemos tenido Todo lo que nos faltaba Por explorar Explorado Y ahora tenemos que continuar Con la misión principal Para terminar ya Perdón para terminar con Leicester Perdón para terminar con Leicester Uh Mira como ha saltado Vamos rayo Ahora le vamos a dar a este un pescozón Alquimista ¿Qué me pasó? Después de beberme ese brebaje ¿Y cómo voy a saberlo? Ya te dije que no sé cómo funciona Lo que sí puedo decirte Es que te hizo mucho efecto Saliste de aquí a trompicones Y te pusiste a correr por el bosque Como si estuvieses olfateando algo Igual que un animal La verdad es que me preocupé Pero me alegro de que estés bien ¿Ha aumentado tu riqueza? Se podría decir que sí Me desperté en una cueva En la que había un cadáver con un tesoro Nunca había sucedido algo así Creo que era uno de tus clientes Aunque no tuvo tanta suerte como yo Quizá debería dejar de vender el elixir Al menos hasta que pueda averiguar algo más sobre sus efectos Buena idea Buena idea Vale pues por lo menos ¿Tú qué haces ahí? No son enemigos Así que tampoco voy a liarme a Chazos con el primero que pillé Y es el momento de continuar con la misión principal Ya que tenemos toda la zona explorada Nos falta Esto Que no tenemos patas de liebre Nos falta esto Que no tenemos caña de pescar para pescar anguilas Y nos falta esto Que no sé lo que es Pero iremos En terminar la misión principal para averiguarlo Antes de volver a casa En donde mejoraremos la armadura O por lo menos el cuchillo que llevamos Y tendremos para construir O expandir un poco nuestro asentamiento Así que vamos bien Poquito a poco Aún falta mucho por jugar Pero Creo que hacerlo así Nos da como un Un orden ¿Vale? Diría yo Una forma de hacer las cosas Pero ¿Dónde va? ¿Esto que hace esta larga? ¿Dónde vas con el martillo, carapán? Muy bien Tenemos que seguir para adentro A Seolbert A Seolbert Y Uva Está por aquí Bueno, mientras Uva se encarga de este Yo curo a uno de mis vikingos Vale, hay que ir para allá Ayudamos a nuestros colegas Importante Vale Y van avanzando conmigo Que se va viniendo bien Allí tenemos otro Que necesita ayuda Aquí tenemos otro Que hace Reventar Muy bien Me gusta ir matando peña Porque Te da mal nivel O sea Mejoras Muy bien Muchas gracias Seymour Fíjate Si es que de dos hostiones Los reviento Ahí Muy bien Tenemos que seguir por aquí No me quedan flechas Vale Vale Aquí tengo Un problema ¿Dónde vas? Son tu hachas Milenaria Vale Tenemos que cruzar 80 metros Estamos buscando A Seolbert Que no sé si está aquí Pero hay un tesoro Está en apuros No me echaré atrás Jamás No me lo pongas Aún más difícil Muchachos Ahí está Voy a luchar Por favor No hay por qué hacer esto Leo Fritz Suéltalo Respondes ante mí Respondo ante mi rey Y acallo a los daneses Con esto Déjalo Leo Fritz Ya no hay nada Por lo que luchar Hemos asolado Repton Es cuestión de tiempo No puedo rendirme Entonces morirás O tú O yo Bueno No puedes ganar Leo Fritz Aunque me derrotes Los hijos de Ragnar Ya han vencido En mi vida He luchado Contra muchos países Y sigo en pie Para estas cosas Igual sí que es mejor El escudo La técnica del rayo Claro Toma Carapán Ves Con el escudo Lo que haríamos mejor Ves Lo que vamos Pero no Y esto Si me doy Me hace una contra Muy bien Ahí es cuando hay que tener cuidado Con las rojas Y con quedarte sin energía Muy importante Mucho dolor Muy lento Eres un centenar Porque te era muy afortunado Es mi deber Enfrentarme a ti Y a Mercia Prefiero morir Antes que doblegarme Hostia Es la primera Es la primera que me da decente Así no me ha quitado mucho ¿Dónde ibas? Carapán Leofrid El león El león El león de Mercia ¿Eh? Que bien Que bien Que da Que título Le he metido Ahí Al león Toma Ahí Eso le quita Ahí Un buen Lucha Pagano Uy Como esquiva El tío De bien ¿Eh? Ahí Lo tenemos Adelante Termina No le rezarás a tu dios Ni a tu rey Juré servir a Burgred Hasta la muerte He luchado Y he perdido Ambos sabemos Cómo funciona esto Un centen honorable Enzarzado En una guerra infame Burgred lo abandonó Traicionó su confianza Si yo fuera Leofrid Querría saberlo ¿Por qué arrebatarle Este último instante De gloria Un guerrero Listo para ir Con Dios Vivir Tan solo Le acarrearía vergüenza No cumpliría su juramento Si conociera la verdad Elige pues Verdad O gloria Verdad Arriba Leofrid Vive para luchar un día más ¿Cómo? Tu lealtad a Burgred No es correspondida Practicó de su corona Y huyó a Roma Se ha marchado Mientes Mentirle a un hombre Agonizante ¿De qué me serviría? Se salvó Y te abandonó A tu suerte Tu lucha Es en vano En el nombre de nadie Traicionar la confianza De alguien Tan cercano Es una deshonra Que Vale mil muertes Eivor Has demostrado Una gran benevolencia Lo correcto Es que yo haga lo mismo En Benonis Hay una estatua Con una vasija Que contiene un pergamino Debes quemarlo ¿Por qué? Tu nombre está escrito en él Lo dejé allí Por orden de Burgred Cuando los fanáticos Lo encuentren Intentarán matarte ¿Quiénes son? Eso ahora no importa No tienes mucho tiempo Quema el pergamino O te perseguirán Hasta encontrarte ¿A dónde? Los fanáticos Los buscarán A Roma Venga Es hora de volver Cuidado Estás herido Estoy bien De verdad Solo tengo algunos arañazos De la batalla Nada más Bueno Mejor sigo salvar Seolbert Has tenido suerte Intenté luchar Eivor Pero para él No era más que un juego Sabía que no podría Ni tocarlo Deberías haberte escondido Seolbert Esta no es tu guerra No Es nuestra guerra Tuya Mía Y de mi padre Tenía que ayudar Y lo has hecho Hoy has demostrado Luton Por favor Ya no eres un crío ¿Claun? ¿Siendo consciente? Creía que no le perdonarías La vida No hay honor En matar a un hombre Al que han engañado Creía que su rey Moriría luchando Por mercia Ahora conoce La verdad Y Con esa verdad Forjará una nueva selva Tenías razón Sobre él Seolbert Y haces bien En creer Que la línea Que nos separa Es más delgada De lo que merece Y el pueblo Medio quemado Todo ahí De mala manera Bueno Pues con esto Hemos tomado Mercia ¿No? Por ver El Leicester Aquí tenemos A Ibar Y a Uba Vale Y el tema De los fanáticos Esto que nos ha dicho Del pergamino O sea Los fanáticos Son los caballeros Esos grandes Fuertes Que van apareciendo Que van apareciendo Por el mapa Que los ves Con la Con la Con el casco De los templarios ¿Vale? Con ese coraje Podrías ser El caudillo De tu propio clan Nada menos Que el rey De Mercia Hermano Un día De estos ¿Se está haciendo Mi padre A su nuevo título? Compruébalo Tú mismo Ahora eres Un Odlinger O Adeling Como decís vosotros El heredero Del trono Es un título Honorable Que exige Buen juicio Ten cuidado No confíes En cualquiera Hijo mío ¿Estás bien? Sí padre Estoy bien Hoy te ha honrado Ha luchado Con valor Contra enemigos Tenaces Os doy las gracias A todos Y mi bendición Sabíamos lo que esta alianza Podía costarnos Pero esto ha terminado Y todos hemos ganado algo Plata Honor Aligados Cierto Hoy comienza Una nueva era Y toda Inglaterra Debe saber Que el reino de Mercia Tiene un nuevo rey Los demás reinos De Inglaterra No respetarán Tu llegada al poder Como tampoco Lo harán muchos En mi propio reino Los soldados De Burgred No lo tolerarán Los perseguirán Por toda Mercia Pero no tardaremos En remediar eso Yo ahora me dirigiré A Oxfordshire Para forjar Una alianza Con sus Zings ¿Quieres Que vaya? No hasta que sepa más Quédate aquí Si puedes Fortalece Nuestras amistades Pronto enviaré A alguien A buscarte Sigur Prefiero que Seolver Se aleje de Mercia Hasta que el rey No recupere La estabilidad ¿Te importaría Cogerlo En tu clan? ¿Tienes caballo Joven Adeline? Sí Un joven corcel Llamado Zeobar Bien Podemos cabalgar Juntos hasta el río Nene Desde allí Sabrás encontrar El camino Gracias Sigur Así me siento Más tranquilo Cómo me gustaría Jugarlo En PS5 ¿Eh? Sigur Y tú Hacéis Buen equipo El futuro De Inglaterra Será pagano De los pies A la cabeza Toma Matalobos Es una muestra De amistad Y si nos llamas Los hijos de Ragnar Acudiremos a ti Es un honor Cuba ¿Has visto? ¿Será rastrero Intentando ganarse Tu confianza? Pues yo también sé Ah Eres muy amable Ibar No hay de qué Nuestra amistad Es lo mejor Que ha salido De este lío Y también Seolver Ese crío Tiene valor Me alegra Oír eso Y con esto Completamos Leicester Muy bien Hemos ayudado A los hijos De Ragnar Uva Ibar O Ibar 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 Que son Los fanáticos Son estos Y supongo Que si No cogemos Y que vamos A sacar Todos se van A dedicar Perdón Se van a dedicar A putearnos Así que Imagino que lo mejor Que podemos hacer Es ir Y hacerlo bien Vale Podemos mejorar El carcaf Otra vez Vamos a ello Aquí nos han dado Un hacha Paquete Paquete De Wilf Contiene Una de piedras De gran valor Un soldado Ingleses Esto no es lo que es Habilidades Tenemos aquí Tres puntitos Que Lo ponemos Automático Tampoco Me importa Mucho Vale Y ahora hay que ir Que nos faltaba Por aquí Vale Vamos a hacer esto Viaje rápido Del tirón Quedan 5 minutos De vídeo No voy a hacerlo Mucho más largo Vamos a hacer esto Podríamos dejarlo Sin pillarlo Y que nos persigan Los fanáticos Así luego No nos tenemos Que buscar Aunque imagino Que si nos pillan Ahora todavía En niveles Bajos Bajos medios Igual todavía Nos pueden calentar El morro Vale Porque hay algunos Que son Bastante chungos Siempre lógicamente Dependiendo del Del poder Con el que te los encuentres O sea Si ellos tienen Poder 90 Y tú te los encuentras Con nivel 40 Con poder 50 Pues pillas O 60 Como los pillas Con 130 Pues igual los revientas Tú O con 200 Esto es ¿Vale? Pero hay Hay tíos De más nivel Y tíos De menos Como te pillo Uno de nivel alto Ahora mismo Te hace polvo Igual no puedes Ni escapar O igual Si No lo sé Pero Parece que el viento Me lleva de vuelta Randy Debo darle La buena noticia ¿Qué ves Sinim? Vale Es por aquí Claro Esto Luego Cogimos aquí Todos los tesoros Y esto Imagino Que luego Los podías Coger Cuando vinieras Para esto Dirías Ay mira Tesoros Vale Aquí ya Bajamos Ahí está La estatua De los fanáticos Eivor Del clan del cuervo Leicester Al quemarlo Los fanáticos No te encuentran Con esto Debería quitarme A esos fanáticos De encima ¿Ves? No te persiguen De forma activa Que igual Te interesa Que te persigan Porque luego Hay que encontrarlos ¿Vale? Pero bueno En principio Si te ven Te persiguen Igual También os lo digo Y ahora Una vez visto Esto Nos queda Por hacer Dos cosas Primero Ponernos los puntos Nivel 80 Oye Pues empezamos A estar Decentemente Luego tenemos Que hacer Esto Así que Otro viaje Rápido Aquí Pim pam Y con esto Ya terminamos Leicester Ahora tenemos Que volver al campamento Quiero mejorarlo Ahora lo hacemos Para terminar el vídeo Mejoramos el campamento Mejoramos La El La daga Que llevamos En la mano izquierda Que por cierto Mira Si dejas apretado Esto está súper guapo Gasta un montón De De energía Pero Está gracioso Y a ver Ya tenemos Que ir Ahí Al árbol Aquel A ver Que hay Aquí Está Distorsionado El juego Petardea No Esto es del Animus Bueno Pues vamos a hacer esto Esto luego Completándolas Todas Te darás cuenta De una De una cosa Muy curiosa Que No os voy a A desvelar Nada Pero ya lo veremos Ves aquí Eres Esta No eres Eibor Como se llamaba La loca Esta No me acuerdo Laila Laila Vex ¿Has visto esto? Si Que raro Es una especie De anomalía El resto De la simulación Está congelada Por aquí cerca Veo un paquete De datos suelto Voy a ver si llego Vale Pero con cuidado Ni siquiera sabemos Que es eso Muy bien Lo bueno es que Laila se mueve Tanto Igual de bien O O incluso Puede que mejor Que Igor O sea Vale Esto por un lado Esto por el otro Muy bien Esto no tiene Mucha historia Solo necesitas Poder pasar Solo necesitas Poder pasar Muy bien Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Muy bien Muy bien Ahí vamos Con cuidado Que si te despeñas Te despeñas ¿Vale? Esto es No te me distorsiones ¿Quién es el furioso? Mierda Que tocanarices Sois De verdad Suele pasar Por adelantarme ¿Ves? Necesito esto Aquí ¿Estoy apuntando A lo mismo? Sí Porque ahora Cuando mueva este Si no luego No puedo salir De ahí Me quedo ahí atascado ¿Vale? No tiene más tutía O sea Tampoco hay que estudiar Con ministro Ni nada Esto ahora Se viene Aquí Todo estupendo Muy bien Y esto ahí Perfecto Perfecto Muy bien Y llegamos Bex Me estoy acercando Al paquete De datos Ya lo veo Está encriptado Pero no me dará problemas Tengo los datos Allá van Quédate con la copla De quedaros De quedaros con la copla De las imágenes Estas Que es paranoia A tope Cuando los tengamos Todos completados Veréis Porque hay mucha gente Que sigue la historia principal Pero luego no se fijan En estos detalles Y estos detalles Son muy importantes Para enterarte Luego del Del fondo Del juego ¿Vale? Como que pasa algo Con Basim Que Basim No es quien dice ser Y hasta aquí Puedo decir Vale Viaje rápido No me complico Ahora aquí Mejoramos El El campamento O si queréis Bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? El próximo día Mejoramos el campamento Para empezar el episodio Y ya Nos vamos A la siguiente zona Que tengamos que conquistar ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado En el episodio de hoy Hemos completado Otra zona Con todo lo que realmente Podemos hacer Luego cuando Tenga tres patas de conejo Iré a hacer lo que falta allí Que falta un par de cosas Cuando tengamos la caña De pescar igual Pero para eso Tenemos que mejorar La cabaña de pesca La cabaña de caza Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Que eso lo haremos En el próximo día Espero que os haya gustado Un besico para todos Y lo dejamos aquí ¿De acuerdo? Chao, chao Chao